Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Kenya y como sabrán estoy muy contenta de estar grabando este video con ustedes, así que espero que les guste mucho. Y vamos a comenzar con la serie de videos de hombres contando sus experiencias con Sucubus que son demonios femeninos. Pero antes de comenzar te quiero invitar a que te suscribas en la parte de abajo y que compartas este video con tus amigos y en grupos de terror y misterio. Puedes contarme tus anécdotas paranormales aquí abajo en los comentarios o enviarme un mensaje a mis redes sociales que van a estar apareciendo en tu pantalla y los links están en la descripción. Somos demonios que poseemos siempre el aspecto de una mujer de belleza extraordinaria, piel perfecta y cabello oscuro o rojizo. Posiblemente el mismo aspecto de Lilith, reina de la oscuridad y la noche, de quien se cree que descendemos todos los demás Sucubus. Nos escondemos tras esta atractiva fachada para conseguir atraer y tentar a los mortales que se cruzan en nuestro camino. Nuestra única misión es atraer primero para atormentar después. Nuestros movimientos son ágiles y precisos. Nuestra forma de caminar es muy seductora y contamos con una gran presencia y carisma. Ese tipo de carisma que fascina y casi deja hipnotizado a su interlocutor. Aunque un espectador avispado podría saber que se trata de un demonio por ese destello en su mirada de oscuro y enfermizo deseo. Hablamos varios idiomas por lo que no tenemos problemas para entablar una conversación y establecer nuevas relaciones sociales. Podríamos considerarnos la compañía ideal si no fuera porque en ocasiones nos dejamos llevar y sacamos nuestro lado más lascivo. Nosotros, los demonios Sucubus, no necesitamos mostrarnos agresivos. Además, rehuimos los conflictos. Preferimos usar nuestra capacidad de persuasión y don de gentes para conseguir nuestros propósitos. Además, en caso de necesidad, no dudaríamos en adoptar el papel de víctima o de damisela en apuros. Incluso, podemos enredar y poner a unos en contra de otros por simple diversión. Una vez tenemos elegido al mortal y procuramos alejarnos con él de la multitud. Y entonces, usamos nuestra capacidad de sugestión para hacerles creer prácticamente cualquier cosa que deseen. Cuando nuestra víctima entra en ese estado hipnótico, pasa a ser atacada por nosotros. Consumimos la energía de la víctima mientras mantenemos relaciones sexuales. Nosotros nos nutrimos de la energía vital del mortal. Energía que también nos permite mantener este aspecto joven y encantador. Tras el estado de inconsciencia, nuestras víctimas pasan a un sueño profundo, del que suelen despertar agotadas, deprimidas y con la sensación de haber vivido una horrible pesadilla. Aunque si nos excedemos extrayendo energía, es posible que no consigan despertar y acaben muriendo. Algo que nos divierte mucho es atacar a hombres virtuosos o que han hecho voto de castidad. Nos encanta atormentarlos al despertar del sueño con recuerdos de orgías perversiones que los hacen sentir muy avergonzados. Aunque no es habitual, en ciertas ocasiones mostramos nuestro verdadero aspecto. Mientras mantenemos relaciones con la víctima. Los ojos de serpiente, los colmillos, las alas de murciélago y la cola son un extra de martirio, del que disfrutan cuando su víctima no les gusta especialmente. Y bueno, ahora que sabes qué es lo que somos los Sucubus, ¿te llama la atención? Si es así, te invito a que te quedes hasta el final de todos los videos referentes a este tema. Para que aprendas más sobre nosotros los Sucubus y demás hombres te cuenten las experiencias que han tenido con nosotros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!